¡Viva el Norte! Buenas tardes. Estamos en la filial Moreno. Contentos por la convocatoria que tuvimos de socios e hinchas de la localidad. a pesar de nuestro poco tiempo como filial, como filial oficial del club estamos trabajando día a día con el grupo de muchachos que bueno, estamos diciéndole a todos que vengan, se asocien y que hagan crecer esto que es una familia. Como decía Martín, estamos muy contentos por esta convocatoria de todos los muchachos de hoy para ver si podemos festejar un cumpleaños un campeonato a muy pocos días de la fecha del cumpleaños de nuestro club y bueno, estamos con los muchachos que les vinimos poniendo el hombro que están trabajando a conciencia todos los días, de a poquito cada vez se está haciendo más grande y bueno, la inquietud nuestra es que se sumen los hinchas de River del partido de Moreno y nosotros a través del FE y todos los viernes nos juntamos hacemos un asadito, compartimos y bueno, vamos viendo las novedades del club. Quiero agradecer a Martín y a toda la comisión por hacer esto posible y bueno, nada, somos River y Moreno necesitaba una filial pero más que nada quiero agradecerle al presidente y a toda la comisión que hizo todo esto posible. Más que nada a Ramón Vera que nos presta el espacio para poder hacer esto crecer cada vez un día un poco más y bueno, muchas gracias y a toda dicha de River de Moreno que se acerque que somos un asadito. ¡Río campeón, Río campeón! ¡Él que nos hace sin volte! ¡Él que nos hace sin volte!